Hola gente, estamos otra vez en un vídeo más y hoy venimos a hacer algo especial. Vamos a hablar con la inteligencia artificial Cleverbot y también con la Ouija online. Aquí invocamos, invocamos a un demonio, a un espíritu. Yo me inclino más por un espíritu, espero que no muera esta noche. Pero bueno, vamos a dar paso al vídeo y a ver qué sale. Bueno gente, estamos aquí ya en Cleverbot. Vamos a cuenta a este hombre. O esta mujer. A ver, vamos a empezar. Hola. ¿Cómo está? Vale, bien. Tarda en pensar porque va muy lento. Vale, no hay que perder el tiempo. ¿Cómo te llamas? Es una chica, vale, perfecto. Vale. ¿Cómo que habla Cleverbot? Ya empieza a trolearme. Ay, bueno. Vamos a ir a la Ouija. Vale, vamos a invocar. ¿Qué invocamos? Yo voy a invocar un espíritu, tío. Voy a invocar aquí. ¿Puedes escribir una persona? No vamos a invocar. No, no, no. No vamos a poner el nombre ninguno. Vale. ¿Vuelve? What the fuck, tío. ¿Cómo que vuelve en O? ¿Cómo que vuelve? ¿Cómo que vuelve en otro momento, tío? Seguro que va a poner en otro momento. ¿Por qué me trolean, tío? O sea, what the fuck. No entiendo. Bueno, pues nada, pues mantelo leado. Bueno. Qué bien. Oye. Vamos a ver qué se cuenta. Cleverbot, compañero. Vale, mira. Vamos a hacer una pregunta ya directo. ¿Crees que voy a llegar a los mil subs este año? ¿Cómo que yo si es casi siete? Es que me trolean. Tú, tío. Dime. A ver. Vamos a hacer una pregunta porque me trolean. Si es que siempre me trolean. ¿Cómo? No. ¿Cómo te llaman? Vamos a volver a preguntar cómo se llama. 20. ¿Y tú? 12. Vale. Bien. Es un niño. O una niña. ¿Eres niño o niña? Niño. Vale. Es un niño que tiene dos años. ¿Cómo te llamas? Pero si es un niño. Pero si eres un niño. ¿Por qué te llamas Laura? No soy hombre. Entonces, ¿eres una chica? ¿Una niña? No. Bueno, vamos a hacer una pregunta salsante. Que Willy Rex y Vegetta 777 son novios. ¿Pero por qué me va por la rama? Quiero que me conteste. ¿Eres mujer? No. ¿Cómo que me llamo Andrea? ¿He dicho yo que me llame Andrea? Bueno, venga. Vamos a la ouija porque esto no es normal. Vamos a invocar un espíritu. Vale. H. O. L. Hola. Hola guión. Ojo. Soy. Pa. 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 ¿Cómo que soy Pancho, tío? Vale, chicos. Corred todos a comentarios ya. Y saludad a Pancho. Vale. Por favor, lo pido. O sea, todos en comentarios saludad a Pancho. Madre mía. Vale. Vamos a preguntarle, ¿dónde estás?, vamos a ver si nos describe un poquito, ¿en dónde está?, ¿dónde se encuentra?, ¿cómo es su mundo?, ¿en todas partes?, en todas partes, efectivamente. Bueno, son ni presentes, oye, ¿qué es Jesucristo o qué? A ver, pregunta. ¿Conoces a Bedford? Ojo, cuidado, esto se pone muy interesante, sí, ¿conoces a Bedford?, vale, bien, ¿qué piensas de Bedford?, ¿cómo que sí?, y empieza a trollarme otra vez, madre mía, por favor, vale, venga, conoce a Bedford, perfecto, ¿conoces a el Twister?, ¿ojo?, ¿no?, ¿cómo que no tío?, ¿ojo?, no entiendo. ¿conoces a WilliRex?, ¿vale?, no conoce a WilliRex?, perfecto, vamos por buen camino, ¿crees que WilliRex y Vegetta77 son novios?, ¿no?, vale, esto sale más tarde, no entiendo, no entiende nada, ¿cómo que no entiende nada, tío?, o sea, Pancho es un normal, algún día inventaré algo para cargármelo, tío, vale, venga, ¿no entiendes nada?, ¿no?, no, genial, ya digo yo que no, no es nada genial, no entiende, a ver, ojo, que se viene, no entiende, no entiendo, vale, bueno, muy bien, vamos a ver, ¿estás ahí?, hola, ¿sabes cómo me llamo?, no, ¿hija o hijo?, ¿hija o hijo?, sí, lo sé todo, me quité, es pronto para saberlo, pues no te lo diré, ¿vale?, ojo, la Ouija no entiendo, ¿vale?, eh, adiós, no me sirves, ah, no, vale, ojo, no te, no te entiendo, ojo, no, no te quiero, no te quiero, ¿qué?, subnormal, ¿cómo que no te quiero dejar, tío?, me están trolleando, tío, siempre me trollea, ¿de dónde eres?, de tu casa, ojo puta, yo también, vale, adiós, no te vayas, y vayas con B, adiós, subnormal, bueno, 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 me cago en todo, bueno chicos, ya habéis visto que ha salido todo fail, ¿vale?, he entablado conversación con la Ouija, con Pancho, y luego con Cleverbox, que era Daniela, Andrea, no sé qué, bueno, bueno, una locura, pero un troleo tremendo a mí, si queréis más de este tipo de vídeos, dejadlo en la cajita de los comentarios o por Twitter, recordad saludar a Pancho en la descripción, en la descripción, en los comentarios, perdón, y, nada, espero que no os troleen más, y que no me troleen a mí, hoy mataré a Cleverbot y mataré a Pancho de la Ouija, a ver si la próxima vez conseguimos entablar conversación con él y entiende más las cosas, así que nada, suscribirse para más, like, y nos vemos en el siguiente vídeo, chao. ¡Suscríbete al canal!